Hola, en el vídeo de hoy os voy a mostrar las últimas compras que he hecho desde la última vez que os hice el vídeo de compras no sé si fue de junio o igual os hice el vídeo de compras, no sé bueno os voy a hacer las últimas compras desde entonces hasta ahora que las he ido acumulando y ya las voy a guardar, entonces os las voy a mostrar para que las veáis antes de guardarla deciros que, a ver, encontré, mirad, estos botes de pintura son pequeñitos porque realmente yo lo que pinto son cosas pero pequeñas no pinto muebles muy grandes, a no ser que sea un mueble en particular y entonces voy a buscar esa pintura en concreto y compré estas pinturas en Leroy Merlin que han traído pintura Charles, todavía no la he probado cuando la pruebe os contaré que tal sale, la verdad es que como voy probando pinturas de todo ya probé la de, no sé si os comenté, probé la de Annie Sloan que la verdad es que es muy buena también he probado la de Americana, que bueno también está bien y la verdad es que tiene botecitos más pequeños que la de Annie Sloan porque las de Annie Sloan la lata es muy grande y luego tiene otro más pequeño pero creo que iban a sacar otro más pequeñito, voy a investigar y ya os contaré en un vídeo sobre las pinturas tipo tiza si tenéis interés en saber de ellas y luego, qué más los de la pajarita, han sacado otra que os mostré una en rojo que es más pequeñita pero es que me gustaron los colores de estos en Tiger compré estos stickers de helados, que la verdad es que para el verano están bastante bien y lo bueno que tienen es que son con foam, o sea son pegatinas pero que tienen relieve compré esta tinta que tenía ganas ya de probar las tintas de Lanfang en el color Will Rose bueno ya sabéis que me encanta el rosa así es que bueno pues el color este rosita claro, la verdad es que el rosa fuerte tampoco, me gusta más un rosita un poquito más claro y cogí esta para probarla, todavía no la he abierto, la tengo aquí para enseñaros tal cual y luego de los que también he cogido otras tintas que son estas de Memento que ya me habéis visto que he comprado en otra ocasión también tintas de estas y la verdad es que van muy bien y me gustan mucho lo bueno que tienen es que son tintas a ver, la tinta Versafine es muy buena y da muy buen resultado el problema que tiene es que los colores son siempre los mismos y son muy específicos y lo bueno que tienen Memento es que tiene una carta de colores muy amplia me gusta más pues estos colores, la verdad es que me parecen más vivos, más alegres ya veis que bueno pues existe mucha variedad y de estos packs hay un montón así es que con esto es una manera de tener un poco de tintas de todos los colores y bueno pues así tienes unas poquitas de diferente color, no un pack grande es preferible tener pack de estos que son más fáciles de llevar, ocupan menos y las características son buenas deciros que estas tintas son, a ver, son de base acuosa estas las podéis utilizar por ejemplo con los Copic que son de base de alcohol al ser de base de agua podéis utilizar esto perfectamente a ver, más cosas que he comprado así de adornitos y demás la verdad es que cuando llega el verano, no sé si a vosotros os pasa pero a mí me entran unas ganas de comprar adornos coloridos de viajes, helados y cosas de estas, impresionante así es que bueno pues vi estas pegatinas que son pegatinas acolchaditas veis que para un trabajo quedan muy bonitas, son muy alegres y para un trabajo así de vacaciones o de playa y demás van muy bien la verdad es que estos me suelen resultar bastante útiles cuando hago álbumes por ejemplo estáis haciendo un álbum que no puedes utilizar mucho volumen la verdad es que esto parece que es una chapita pero realmente no es una chapa como tal sino que no tiene volumen y entonces bueno pues lo podéis poner y es más cómodo, tiene un pelín de volumen el acolchado pero vamos tampoco es una cosa sorprendente a ver, más cositas bueno pues estos rubones de My Minets que pertenecen a la colección Hello World y la verdad es que están, no sé, a mí me gustaron mucho el tema de viajes, con aviones, con palabras así es que para álbumes ya sabéis que este tipo de adornos sí que lo suelo utilizar y esto por el mismo motivo que los acolchados que no dan volumen y decoran a ver, más cositas, estos rubones estos ya no son tanto como de vacaciones o verano sino más románticos, más en un tono pues bueno con así dorados y demás bueno ya veis que vienen mariposas, flechas motivos étnicos, geométricos y demás y bueno y frases pues como tú y yo, feliz, juntos, sonríe y de esta misma colección que esta es la de My History de My Minets cogí también las pegatinas, estas la verdad es que este tipo de adornos es muy rápido tanto para decorar o bien sea la agenda como el Project Life como un álbum la verdad es que son muy socorridos y son como adornos muy rápidos y que dan poco volumen ¿por qué os digo lo del volumen? a ver, cuando tenemos un trabajo que nos permite volumen la verdad es que se trabaja muy bien pero no siempre es así entonces cuando no tenemos ese tipo de formatos y necesitamos que no abulte excesivamente como puede ser en el caso de una agenda porque también no vamos a ir cargados con una agenda enorme entonces en ese caso pues siempre es bueno recurrir a adornos que nos dan menos volumen y en este caso pues he recurrido a ese tipo de adornos en el caso que queráis adornos que os den volumen o bien le podéis usar estos mismos dándole vosotros más volumen que yo os mostraré cómo hacerlo o bien, bueno, podéis hacerlo con otro tipo de adornos que seguro que tenéis un montón que dan volumen que yo creo que a veces pasa al contrario que necesitamos unas cosas que no nos den volumen que cosas que no tengan porque siempre solemos tener maderitas o por lo menos en mi caso siempre tengo un montón de maderitas porque me encantan, ya sabéis y no siempre puedo usarlas todas en los álbumes porque digo, madre mía, se me va a quedar un álbum súper abultado y tampoco queda bonito que el trabajo quede excesivamente abultado a no ser que sea un Smashbook que me da su cierta gracia pero en el caso de que tengáis que hacer por ejemplo un libro de firmas mi guerra con los libros de firmas es que queden rectos entonces si vosotros hacéis páginas por dentro decoradas y le ponéis muchos adornos en una esquina queda como cojo no sé si os ha pasado las que hayáis hecho algún libro de firmas seguro que os ha pasado esto de que la tapa queda un poquito más levantada de un lado que de otro y eso tampoco queda bonito queda bien que quede equilibrado entonces bueno, pues esa es mi opinión y yo la comparto con vosotras a ver qué os parece contarme a vosotros si os ha pasado eso con los libros de firma y si habéis hecho alguna compra o os han gustado estas compras así es que deciros que las cosas de scrap las he ido comprando en diferentes sitios algunas online y demás entonces bueno, realmente no tengo la tienda exactamente porque hace un montón algunas de ellas las he comprado hace bastante tiempo os he dicho algunas las de Tiger y demás sí que os he contado pues claro, pone Tiger pero hay otras que la verdad es que no tengo ni idea de dónde las he cogido ah, perdonad que se me olvida una última cosa y estas las he comprado en un bazar porque es de la marca esta que tienen los bazares mirad, compré estos son unos stickers de corazones estos los compré exclusivamente para la agenda y para el diario Scrapero y luego también cogí que vi que me han traído a los bazares sellos en español mirad, me costó 1,50€ este pack de sellos que puede ser muy malo vale, porque esto hablaba el otro día con una chica me decía es que son muy malos y la verdad es que sí la calidad de estos sellos no son excesivamente buenas pero realmente por 1,50€ tampoco le vamos a pedir que nos haga grandes cosas pues mientras nos valga la verdad es que a mí me duele mucho menos que se me estropee un sello de 1,50€ que que se me estropee uno de 20€ así es que también es cierto que si pagas 20€ quieres que el sello sea de calidad y te dure bastante más tiempo también es cierto bueno, en este caso bueno, pues es un sello de verano que lo vas a utilizar pues para álbumes que hagas de verano de playa y demás porque es lo que es de lo que es la temática en general del sello cuando estampéis este tipo de sellos tenéis que tener mucho cuidado como ponéis el metacrilato si hacéis excesiva fuerza el sello es más frágil y lo que hace es marcarse más y quedarse como aplastado vale, en ese caso tenéis que tener muchísimo cuidado y controlar bastante como lo ponéis yo es lo que les he notado a algunos de los otros que he probado este en concreto no lo he probado ya os contaré cuando lo pruebe y bueno lo último que cogí en el bazar fueron estas diecats ya sabéis que me encantan los diecats y estos pues son de viajes igualmente tienen pues cámaras de fotos tienen los las etiquetitas para poner en los bordes de las páginas estrellas de los vientos mapas aviones un montón de carteles la verdad es que me encantan este tipo de material para decorar y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo y si es así ya sabéis darme un dedito arriba suscribiros al canal por aquí debajo tenéis un botón rojo y comparte este vídeo en tus redes sociales si crees que puede gustarle a más gente con manos inquietas nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¡Gracias!